Saludos a chavales También a Armando y a Chamba Aunque tengo la pena, la pena muy honda Saludos, aguante guitarra que voy por los sendales El pulpo a Dios claro que si vale Decirle que los quiero Que yo busco los senderos de Panamá al Barça Aquí, en esta tierra de las garzas Torrente de Zapatero ¡Oh! Parece que voy llegando Y el dieciséis La fiesta de Arrito Cojú Allá en el Revolcón ¿Quién le toca? Venga ese artista que lo anuncio Venga para acá, montañero Y por la tierra santaña Ven a morir Artista, cantor y hombre valiente Aquí está Oscar Ramos, el nuevo Gavilán Montañero Por María Santísima que sí ¡Hay tiempo viejo, hay vida mía! Gracias, lo quiero mi hermano como a su papa Hombre, gracias, gracias Pulpo Morroy, hombre Ese es un honor para nosotros De su presentación, Pulpo Bendiciones, compadre Hombre parejo, carajo Ayúdenlo, hombre ahí, Orlando, por favor ¡Ahí! ¡Ajá, guitarra! ¡Qué bien, qué bien! Oye, Armando Tuñón, Chomba González ¡Qué gusto! Ven a verlo hoy nuevamente Y saludarlos, hombre Son personas que aprecio De verdad, de corazón El amigo Chabal y Aguilar También ahí, compadre Saludos Las hermanas Hernández También ahí, saludos Licenciada Rosa Castillo ¡Aló, licenciada! ¡Ahora ahí, Gutiérrez! La actividad suya El 28 de diciembre Creo que aquí mismo en el sur ¡Ajá! El 28 de diciembre Por ahí viene llegando Jerónimo Sánchez, compadre La gente del 16 de mayo ¡Ajá! ¡Oh, bárbaro, compadre! El mismo Guasa Estamos listos para el 24, compadre Temprano ese día Arrancamos ¡Oh, bárbaro, compadre! ¡Oh, bárbaro, compadre! Oiga, la morena bella Mañana me voy con ella Yo me voy con ella Ella inmundo, morena, oiga Yo la quiero a ella Ella inmundo, morena, oiga Mi vida, mi vida Mi vida se fue con ella Con ella, con ella Con ella se fue mi vida Y a mí sí me están matando Los ojos de esa morena Una tragedia observé Una tragedia observé En una casona vieja Entre unos mil de pareja Y preocupado me quedé Adelante seguiré Para darle explicación En un humilde rincón El padre de dos niñitos De dejar los huerfanitos Esa fue su decisión ¡Oh, bárbaro! ¡Oh, bárbaro! ¡Sey, guerra, muchacho! ¡Muchacho! Jerónimo Sánchez Mi hermano Nelson Marciaga Segundo para él ¡Oh, bárbaro! ¡Oh, bárbaro! ¡Algely! ¡Algely! ¡Segarra! ¡Mi amigo Memo! ¡Todo Memo y su gente! ¡Saludos! ¡Algely! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, morana! ¡Ay, mi vida! Oh, 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 oh Ay, ay, ay Cazada en la vida real Un 13 de agosto fue Y del 2009 C Un accidente fatal Con rumbo a la capital Un camión se dirigía Un volquete que en la vía Posiblemente sin luz Impactó de frente un bus Que Don Yato conducía ¡Bien va muchachos! ¡Qué bien! ¡Qué bien hombre! ¡Bien va! Jerónimo Sánchez, si es Sánchez bueno Como no el saludo La bienvenida ¡Bien va! ¡Adiós! Grey Gutiérrez Oiga el 28 de diciembre Aquí mismo dio primero La feria suya Si no que lo diga Marco Medina ¡Yapajen! ¡Agua! ¡Qué bien! ¡Rub! Mievin Pérez Mievin Pérez Mievin Pérez Mievin Pérez Diolis Vino, Ignacio Oh, Oh, Oh Oh! Oh, 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 Oh Oh, yeah Yo siento que te he querido y te quiero más Como algo que necesito para vivir Mi vida no será vida si tú no estás Porque todo es más bonito solo por ti Yo siento que te he querido y te quiero más Como algo que necesito para vivir Mi vida no será vida si tú no estás Porque todo es más bonito solo por ti Pero no entiendo por qué tú dudas de mí ¡Oígalo muchachos! ¡Oílo! ¡Oílo! ¡En una cárcel un señor! ¡Segundo! En una cárcel un señor preso a otro le contaba Que en la cárcel se encontraba por una pena de amor Expresaba con dolor que un día mató a su mujer Junto con su amante ser con un arma al detonarla Pues no soportó mirarla en brazos de otro querer Hombre, qué bien, qué bien, qué bien, Rolando Ricardo Sánchez, qué bien, muchachos ¡Más guitarra! Ahí nos vamos poco a poco, carajo Segundo Marín, compadre, saludos Geniente Freddy González Saludos, compadre, 19 de abril Si no volteamos la cutarra Póngale en la firma O.A.R. ¡Aploma, Carito Sánchez! ¡Mirónimo! Gente del 16 de mayo El próximo año si no volteamos la cutarra, carajo Ahí está el lado de Lorenzo Quintero El 26 de abril Ahí dos mendos, si no volteamos la cutarra Oiga, la morena bella Mañana me voy con ella Yo me voy mañana Y el mundo Modena, oiga Yo le quiero a ella Y el mundo A guitarra, oiga Muchachos, cojan consejo Mejor ustedes denle suave Yo, 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 cuida Pero no dejen de darle Pero no dejen de darle Se los dice Oscar Ramos Mejor ustedes denle suave Yo, yo, cuida Pero no dejen de darle Carajo Mando tuyón Es bien, que bien Pero no dejen de darle Carajo Buah, guitarra Bien seguido por los celos Bien seguido por los celos Y los comentarios malos Lo que pudieron llevarlo A dejar a familia en duelo Con tristeza y desconsuelo A su esposa la maldijo Hoy te mato se lo dijo Y a puntas de machetazo Dejó a su esposa en pedazos En presencia de sus hijos En presencia de sus hijos ¡Ven bien! ¡Así mismo! ¡Los cerramos! ¡Vamos! Las hermanas Cosme ¡Saludos! Tienen fiesta ahora mismo Se me olvidó la fecha Pero 26 6 Miércoles, jueves Vamos para allá Para Aguaro ¡Suscríbete al canal! Ay, mi vida Yo no tengo quien me quiera Hoy no cargo compañera Y esto era Euclides, Javier Y el bus iba manejando Si con Yariela y Rolando Acababan de coger Sus dos hijos sin querer Fueron presas del destino La tragedia en el camino Cada vez los acechaba Y en casa los esperaba Su madre Maritza Espino ¡Qué bien, Rolando! Tragedia, es tragedia ¡Qué tristeza, hombre! ¡Namón! ¡Yapase, yapase! ¡Uno, me, yari! ¡Águele, Edwin Pérez! Rubén Ruc, Dios, Chusito, Ignacio El esposo de la honorable diputada Dídimo Moreno El 25 de enero Dios primero En el rincón del Valle Si no, volteamos la cutarra y estamos ¡Yapase! ¡Uno, me, yari! ¡Uno, me, yari! ¡Uno, me, yari! ¡Uno, me, yari! Oiga la morena bella Mucha ciudad de mi vida Mucha ciudad de mi vida Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Te has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Te has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas Y uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo amen Y uno da la vida entera pa' que lo engañen Llegué temprano a mi hogar El presidiario decía Más temprano que otro día Porque sentía un malestar Yo al momento de llegar Oí una conversación dentro de la habitación Y lo vi amarse tranquilo Sintiendo así como un filo Travesar mi corazón Pongale la firma O.R. 2 de febrero ¡Va la guitarra! Oye gato negro de nuevo aquí Oh, es muy bárbaro compadre Saludos a las dietas Hoy a 24 de noviembre aquí mismo Vámonos Hoy a Nantes se bebió como tres tanques Se pesa y como cuatro botellas de whisky Y ahora bueno, regresó Ese es peón parejo compadre Y eso que viene de allá De Cerro Blanco de Ocú por allá Ese pocho gato negro carajo Oiga la morena bella Mañana me voy con ella Yo me voy mañana Y hay mundo morena oiga Yo la quiero a ella Y hay mundo morena bella La perdí por aventurero La perdí pero yo la quiero La perdí por aventurero La perdí pero yo la quiero Que bien, que bien estaba Cuando a los niños llamaron Para hacerle la entrevista Yo vi que los periodistas Las lágrimas le bajaron Porque al niño le escucharon Porque al niño le escucharon Mi madre está en el panteón Mi padre está en la prisión Salud mi hermanita y yo Pasar paramos los dos Por nuestra alimentación Que bien Oscar Aba Mi amigo gato negro Saludos Su esposa Toda la comitiva 24 Este mes primero Dios Aquí mismo Aba Hay hay Mu ha 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 Música Se va conmigo, soledad 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 se va conmigo, sol Murió Pedro Sebastián Murió Pedro Sebastián Eduardo Ramos un menor Noriel Varga un señor Según los datos me dan Cuando los muertos se van Es tan triste y calaurora Que triste está la señora Marisa viuda sufrida Por la tragedia ocurrida En las garzas de Pacora En ese entonces Era ese Edwin Rubén Ruck Edwin Pérez Ignacio Violincita El teniente Freddy González Comitiva muchacho Gato negro Viene la feria suya el 24 23 La fiesta de mi hermanazo Ariel Sandaña Popular gato En Jardín Las Palmitas Ahí vamos estadio primero Sí señor El amigo Guaja La fiesta de mi hermano 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 Gracias por ver el video. El que no bebe se muere y el que no bebe también, por eso Ricardo bebe y mujer ya también. El que no bebe se muere y el que bebe también, por eso Ricardo bebe y mujer ya también. Gozemos todo, gozemos todo porque hay, cuero música y mujeres. Gozemos todo, gozemos todo porque hay, cuero música y mujeres. Mientras la veía morir, me puse trastes con ella, porque pensé sin mi bella, creo que no voy a vivir. Más después de transcurrir, minutos de la valida, a la policía enseguida. Fui a entregarme sin alarma, con lo que entregando el arma, me confesé un homicida. Locutor Tampoco es el hijo de Adán. Y acá Nacho, Nacho. Hombres como Montezuma, levanta el penacho de la conquista latinoamericana, muy importante. Y no se preocupen, que el final es el mismo y mejores cosas vendrán. Filmaciones Medina, un éxito. Un éxito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!